A las 11 de la mañana lo dije, delante de todos, a concurrir. El concejal Cheu que dijo que se disculpaba porque él tenía que viajar. Eso fue a las 11 de la mañana. Hubo un episodio en el Consejo de Comisión, por lo cual terminamos la reunión 12 menos 20. Me levanto y digo, voy a ir a la reunión, allá al centro de día, digamos, donde era. Y Fabián me dice, yo voy después. Bueno, listo, entonces fui. A las 12 estábamos esperando. 12 y cuarto y 20 se comunica el papá Andrés Apoznik con ella y dice que estaban aquí en el municipio. Bueno, muy bien, puede haber habido que no se enteraron. A las 12 y cuarto se esperó hasta 12 y 35 que llegasen. Porque se entiende de que si hay 60 personas o una cantidad de gente esperando, muchos discapacitados esperando en el centro de día a cuatro personas que están en una oficina, es más fácil que cuatro personas se suban a un auto y viajen 7 minutos hacia un lugar donde se las está esperando. No viajaron hacia allá. Menos 10, o sea, casi una hora después del comienzo de la reunión, la concejal Fabiana Vázquez ingresa de forma intempestiva, cual si todos estuviéramos esperándola todavía, después de una hora. Y realmente eso enojó a quien estaba leyendo la carta esta, en ausencia, porque el señor Zaponí que estaba leyéndola desde hace un rato ya, es una carta elaborada por él con consenso de todos los padres. Y realmente si alguien entra interrumpiendo a una clase o en una presentación que alguien está haciendo, abre la puerta intempestivamente como si fuera la protagonista de la situación, y ofende al que estuvo esperando durante una hora y por eso le dijo retírese, porque es una falta de respeto. Interrumpir a alguien que empezó hace tanto tiempo y te estuvo esperando tanto tiempo. Entonces, lo menos que hay que pedir es disculpas. Disculpas. Y la verdad a la concejal Vázquez yo le recomendaría, porque en algunos aspectos reconozco que es una persona sencilla, y que entiende algunas cuestiones, digamos que atienden al pueblo. Que deje de lustrarle las botas a un garato. ¿Por qué la usan para eso? A la concejal Vázquez la usan para eso, para cuidarle las espaldas a un garato, la meten en todo tipo de embrollo, y ella sale a dar la cara a veces realmente indlamentable. Me parece que ella debería darse cuenta que no está para que la usen. La concejal, perdón, esperaba un gesto suyo como un parre, señor concejal. ¿Y qué gesto? La defienda o la compañía. Pero la defienda de qué? ¿De qué puedo defenderla yo? Yo no soy parte del Poder Ejecutivo. Quien decide no venir a una reunión, ella estuvo enterada. Si tengo que decir algo, tengo que decir que ella lo sabía desde mucho antes, porque a las 11 de la mañana, lo dije delante de todos, ¿por qué motivo a las 11 de la mañana no me dijo, creía que era en el despacho del intendente? Si ella creía que era allí, ¿por qué no me aclaró? ¿Por qué esperó? ¿Por qué motivo se pone en el medio de situaciones donde debería dar la cara el intendente? Ella no es la secretaria del intendente, ella es concejal. Y ella debe responder al pueblo, no al intendente. Eso es lo que yo de alguna forma le digo. Me parece que los concejales estamos para proteger los intereses de las personas del pueblo de Esquel, no del intendente de turno. Eso es mi posición. Y además de todo esto, yo soy padre. Y a mí, como padre de una mujer discapacitada, me hizo esperar el intendente. Y no cumplió con su palabra. Y en ese sentido, yo creo que hay que proteger a papás como Andrés Apoznik, que actúa por consenso de otros padres, que por mayoría lo eligen, lo apoyan en sus palabras porque le elaboraron entre todos. No es cosa de él. Porque que tengan cuidado de no hacerle daño, porque es un señor, profesor, conocido en todo el pueblo, muy discreto, que nunca se ha metido en cuestiones de este tipo, pero defiende a su hija y los derechos de personas como su hija que tienen problemas de discapacidad. Y está muy ofendido, muy enojado. Y además, ¿saben qué? Está sorprendido porque él confiaba en el intendente. Él confiaba en los funcionarios municipales. Él creía que iban a ser sensibles a esta causa. Y realmente está muy dolido con esta política, con estos políticos. Y realmente creo que hay que cuidarlo. Le pido a los que son la prensa también, que piensen que detrás de todo esto no hay ningún tipo de mezquindad, ni de búsqueda partidista, ni nada. Hay cuestiones que ya tienen que ver con lo humano. Y hay que respetar a la gente que tiene problemas, más que respetar a personas que tienen cargos públicos, que se los dio la gente, porque acá nadie se ganó ningún premio. Nombrar un intendente no es nombrar reina de la belleza a nadie. Es un trabajador y un servidor público. El intendente y los concejales. Así que eso es lo que digo. Y bueno, me ofende realmente que una concejal como Vázquez, que repito, respeto en muchas actitudes que ha tenido, sostenga falsedades para proteger a un intendente que no cumple con lo que debería.